Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, nunca nada es suficiente. Lo que parecía que se quedaría en un destierro subió de nivel. El 5 de septiembre, Estados Unidos anunció que a través de su mediación había logrado que 135 prisioneros políticos nicaragüenses fueran liberados y que gracias a la solidaridad de Guatemala, ese grupo sería recibido en ese país mientras se acogían a programas de movilidad segura para establecerse en otra nación. Cuando los Estados Unidos estaba en el proceso de negociación con el gobierno nicaragüense alrededor de la posibilidad de liberar a estos presos políticos, se comunicó con nuestro gobierno para consultar la posibilidad de que nosotros le diéramos este arreglo de hospedaje, de alojamiento temporal, en tanto se definía la situación definitiva de ellos. Hasta ese momento parecía que la hazaña del régimen de Managua cesaría, pero cinco días después, este 10 de septiembre, los Ortega Murillo desempolvaron su combo de leyes represivas y aplicaron la Ley de Supuesta Traición a la Patria y la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para arrebatarles ese derecho elemental a esos 135 ciudadanos. La orden del matrimonio en el poder fue ejecutada a través de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua. Los condenaron a perder su nacionalidad por supuestamente cometer hechos delictivos que atentan contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional, según dice esa resolución. Ortega y Murillo les aplicaron una muerte civil y de paso ordenaron la confiscación de todos los bienes de los acusados. La Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial empleado como paredón de fusilamiento para ejecutar las órdenes de Ortega, asegura que con el decomiso, los condenados responderán por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país, con lo cual, dicen, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos. Deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Entre los afectados por la pérdida de la nacionalidad están universitarios, un periodista, artistas, activistas políticos, laicos, católicos y pastores evangélicos. Los mismos que en el 2018 quisieron desbaratar este país. A diferencia del 9 de febrero de 2023, cuando Ortega orientó por primera vez aplicar esta medida arbitraria contra 222 excarcelados políticos expulsados a Estados Unidos, esta vez no presenta lista y solo destapa sus leyes creadas con el fin de sembrar el terror en la población. En Nicaragua no hay derecho a pensar distinto y menos a expresarlo públicamente. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Despojan de su nacionalidad a los 135 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados a Guatemala. Marlin Balmaceda conversa con los afectados por la medida y con otros que desde hace un año enfrentaron este abuso que configura esa represión transnacional que ejecutan los Ortega Murillo contra sus críticos. Apátridas. Así, apátridas. Esa es la condición que Daniel Ortega por tercera vez aplica contra decenas de nicaragüenses. La primera vez que impuso esta medida, violatoria de los derechos humanos, fue el 9 de febrero de 2023. La aplicó contra 222 excarcelados políticos. Una semana después, el 15 del mismo mes, volvió con su ilegal disposición contra 94 ciudadanos, entre estos directores de medios de comunicación independientes. Y hoy, 10 de septiembre de 2024, saca otra resolución contra 135 exprisioneros políticos. El dictador de Nicaragua, amparado en la Corte Suprema de Justicia, decidió arrebatarle la nacionalidad y de paso sus bienes a los 135 ciudadanos que el 5 de septiembre expulsó a primera hora de la mañana con destino a Guatemala. La resolución fue emitida en Managua el 9 de septiembre. La sala penal de la Corte dice que al confiscarle sus bienes a los desnacionalizados, que en su mayoría son personas humildes, está exigiendo responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos. Una de las víctimas de esta medida es Gabriela Morales, quien estuvo en prisión por más de un año por quemar la bandera del FSLN en símbolo de rechazo a la confiscación estatal de la Universidad Centroamericana. Desde Ciudad de Guatemala, lamenta que el régimen le quite lo poco que con esfuerzo logró construir en Nicaragua y que además la deje en un limbo. Pronto cumpliremos una semana de que estamos libres. Nosotros estamos ahora en Guatemala y hoy por la mañana nos llegó la noticia de que hemos sido desnacionalizadas y que nos van a quitar nuestros bienes. Y es una imperiosa preocupación que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, porque muchas veces, bueno, muchas veces nosotras pensábamos de que posiblemente esto iba a pasar, de que nos iban a quitar la nacionalidad, pero que nos quitaran las cosas es algo que nunca lo imaginamos y es el esfuerzo de cada familia, familias que tienen sus casas y eso duele mucho porque es un sacrificio, son años de trabajo. Es algo muy doloroso porque cada una de nosotras y nosotros luchamos por lo poco que tenemos o por lo mucho que tenemos. Al quedar apátridas, es decir, sin país, la persona tendrá que sobrevivir sin la protección y los derechos que debe garantizarle un Estado. El abogado Braulio Abarca, que este martes expone ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la crisis sociopolítica prolongada en Nicaragua, condena estas nuevas 135 desnacionalizaciones, hecho que inmediatamente relataron a la entidad internacional. El día de hoy, el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más participó del diálogo interactivo en el 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en el cual se denunciaron la grave violación de los derechos humanos y los crímenes de la deshumanidad, así como también la persecución religiosa y la represión transnacional de la cual son víctimas la población nicaragüense. Y al momento del grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua presentar el informe o la actualización oral, lamentablemente el gobierno de Nicaragua ha desnacionalizado a 135 personas presas políticas nicaragüenses que fueron enviadas arbitrariamente hacia Guatemala y que actualmente han perdido su nacionalidad. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más solicitamos a la comunidad internacional que continúe monitoreando la grave violación de los derechos humanos, los crímenes de la deshumanidad, así como también se realicen procesos de rendición de cuenta y monitoreo de la violación de los derechos humanos en el país. Por su lado, Héctor Mayrena, abogado, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y uno de los que sufrió esta medida arbitraria de la desnacionalización al ser incluido en el segundo grupo de víctimas, el 15 de febrero del año pasado, advierte que esta acción del binomio dictatorial es un reflejo de la barbarie a la que someten a los nicaragüenses. El despojo de la nacionalidad nicaragüense a los 135 ciudadanos que fueron excarcelados y desterrados hace cinco días, sencillamente es otro acto de barbarie jurídica y política por parte de la dictadura. Es una aplicación de las leyes y de la reforma del Código Penal que han venido utilizando para reprimir a los nicaragüenses, para quitarles la nacionalidad a 316 hasta el día de hoy, a los que se suman estas 135 ahora y a quienes también de facto se las ha quitado al no permitirles reingresar al país, al no permitirles la renovación del pasaporte o a quienes no les ha permitido salir del país. Mayrena valora que el afán por modificar las leyes responde al interés de Ortega y Murillo de tener acorralada a la ciudadanía. Una aplicación, repito, de este paquete legislativo con el que la dictadura pretende dar legalidad a sus actos, pero por otra parte también el despojo de los bienes de estas 135 personas sencillamente es un robo, gente humilde, la absoluta mayoría de ellos que tienen una dura pena, vienen escasos, vienen precarios, es un acto, repito, de barbarie jurídica y política. De forma oficial, el régimen sandinista le ha arrebatado su derecho de ser nicaragüenses a 452 ciudadanos, entre ellos, ex precandidatos presidenciales, escritores, periodistas, defensores de derechos humanos, ex guerrilleros del FSLN, analistas políticos, activistas, feministas, abogados y hasta a tres obispos. Al regresar, la libertad a cambio de la desnacionalización y el robo de sus bienes. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Gabriela Morales, que ya se sentía golpeada por la salida forzada de Nicaragua, se consuela con su libertad. Lamenta el robo del que está siendo objeto por criticar a sus represores, pero afirma que nada la detendrá. Pero lo importante ahora para mí es que yo estoy libre, estoy libre y puedo alzar la voz y decir que estoy muy inconforme con lo que ahora están haciendo, pero no podemos hacer nada respecto a oponernos ni nada, pero ya queda en las manos de Dios y Dios que vaya trabajando y que se haga lo mejor para cada uno de nosotros y nosotras y a seguir luchando y recuperar poco a poco todo lo que hemos perdido y lo que todavía seguimos perdiendo porque desde el momento que hemos sido capturadas perdimos celulares, perdimos computadoras, perdimos diversas cosas y todavía seguimos perdiendo, pero esperamos que la compensa sea más grande. La oposición apela a la comunidad internacional para que acoja a los 135. España, Panamá, Chile, México y Ecuador son algunos de los estados que asumieron como suyos a los anteriores grupos que son prueba de los crímenes de lesa humanidad que comete la administración sandinista. Están aplicando esta medida en la lógica represiva con la que han actuado especialmente desde el 2018. Y con la que pretenden imponer miedo. Yo no tengo dudas que la comunidad internacional va a reaccionar de manera inmediata, no solo con la condena a este hecho, sino también ofreciendo la nacionalidad a quienes han sido despojados más despojados el día de hoy de eso, de su nacionalidad. Pero la dictadura, pese a todo, sabe que su fin es inevitable y que los desnacionalizados, arbitrariamente de nuestra ciudadanía nicaragüense, regresaremos a nuestro país. Los 135 desnacionalizados fueron acusados de promover el odio, el terrorismo y la desestabilización al país. La medida anticipa que la persecución no tiene fin y que el modelo de partido único bajo sus reglas seguirá su curso hasta deshacerse o silenciar a los críticos a los Ortega Murillo que vayan quedando dentro del país. Deja de tener patria y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.